¿Sale? Gracias. 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 Hacemos un minuto de meditación. Gracias. 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 Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos, ni destruidos, no son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Gracias. Por eso, Shari Putra, en la vacuidad, no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tan poca ausencia del logro. El logro, las confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin escurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También, todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual y inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falsos. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha significado. E incluso los tatagatas se alegran. Que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Mara, seres malvados, fueron orientados. De la misma manera, también yo reflexionó sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, en las condiciones inmediatas, que todo esto se estima, que desaparece, desaparece. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Gracias. 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 Ya no recuerdo nada de lo que hablábamos. Antes que nada os voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo y bueno, probablemente los que nos acompañan el día de hoy no son de estos que cambian constantemente porque casi todos los que hoy nos acompañan son ya antiguos o son aquellos que ya han cambiado antes y por eso ahora ya son más estables Bueno, en primer lugar alegrarnos de estar aquí porque estamos haciendo algo muy positivo Por ejemplo supongamos que hay una persona que tiene todas las condiciones de vida favorables es decir, tiene una casa tiene comida tiene bebida lo tiene lo tiene y de hecho si se queda en casa pues disfruta de su casa y come lo que quiera comer bebe lo que quiera beber ¿Qué pasa con una persona que siempre que siempre se queda así? ¿Qué pasa? Si todas esas condiciones favorables que tiene todo lo que quiera beber todo lo que quiera comer el lugar de su espacio de su casa ¿Qué pasa si no lo utiliza? Sí No, 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 no. No, no, no. Es como una deficiencia cuando lo puede utilizar y no hacerlo. Entonces, las enseñanzas que ahora estamos viendo, estas enseñanzas que se están explicando, son para utilizarlas. No solo son para tenerlas, hay que utilizarlas. Y de hecho, yo creo que si estáis aquí es porque hay ese interés por hacer uso de ellas. O porque cada uno ha utilizado alguna de estas instrucciones, consejos, y es para mejorar en ello. Así que algo tan valioso hay que hacer uso de. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Lo podría haber utilizado, todo lo que podría yo haber hecho, todo lo que podría yo haber disfrutado, si hubiera hecho uso de ese dinero. Entonces, ahora nosotros hemos visto esta oportunidad que hemos tenido ahora. Y es una oportunidad que no ha salido de la nada. Y lo va a explicar también el texto, nos lo va a decir. Hay muchas causas y condiciones que nosotros hemos creado, que nosotros hemos acumulado, ahorrado, y que ahora están madurando con esta oportunidad. Entonces, el hecho de venir, el hecho de utilizar esta oportunidad que tenemos, es algo que debemos de sentirnos contentos, regocijarnos por ello. Incluso también sentirnos con cierta capacidad de qué bien lo he hecho, con cierta autoestima de decir qué bien es el que estoy haciendo uso de esta oportunidad. Y bueno, Geshe-la dice, a lo mejor solo lo que estoy comentando es, es mi manera de pensar, no es nada más, sino mi propio pensamiento. ¿Qué bien lo he hecho? ¿Qué bien lo he hecho? Si no lo haces, ¿qué es lo que hacemos? Porque sabemos que si hablamos de millones de euros, pues es algo así espectacular. Y si se tienen esos millones, uno de los tantos usos que se puede dar es de practicar generosidad. Y a lo mejor es verdad acumularlos es difícil, para otros no es tan difícil, pero todo lo que puede utilizarse cuando se tienen esos medios económicos. Se pueden utilizar y se pueden también hacer uso y disfrutar de ellos. Ahora nosotros lo que tenemos y que es muy valioso es esta vida humana. De hecho se le llama el precioso renacimiento humano. Y la idea de precioso es como si fuera una joya. O sea, algo que así como hablamos del dinero que nos puede traer bienestar, nos puede, utilizándolo, nos puede traer ciertos placeres. Entonces, esta joya tan preciosa del renacimiento humano es todavía mucho más valioso. Porque nos puede, cuando lo utilizamos, nos puede llevar a ser felices ahora mismo. Utilizarlo nos va a llevar a ser felices en las vidas futuras. Si utilizamos este precioso renacimiento humano, incluso nos puede llevar a ser felices al conseguir esa felicidad que está más allá del samsara. Y todavía más, si utilizamos este precioso renacimiento humano, podemos alcanzar el estado perfecto, ese estado completo de un Buda. Y el grado de bienestar y felicidad es inimaginable. Por lo tanto, todo se consigue con este precioso renacimiento humano. Esa es la base. Esa es una base tan valiosa que cuando nosotros la utilizamos, cuando nosotros la hacemos trabajar, todas las maravillas que nos puede traer. Y qué estúpido sería, qué tonto sería tener algo tan valioso y no hacer uso de él. Es como, al fin de cuentas, el dinero pues parece algo muy, muy atractivo. Sin embargo, el dinero sigue siendo un objeto del samsara. Sigues nada más dando placeres dentro del samsara. En cambio, estamos hablando de algo, de utilizar esta preciosa vida humana, algo que realmente, si lo utilizas, te va a traer una felicidad incalculable. Así que vale la pena utilizarla. Y de hecho, vosotros, si estáis aquí, y el hecho de su constancia de continuamente venir a escuchar enseñanzas, y el esfuerzo que eso requiere venir aquí, es porque saben lo valioso que es su vida humana. Y saben lo importante que es hacer uso de este precioso renacimiento humano. Y por eso estáis aquí, y Geshe-la se siente muy contento de lo que estáis haciendo. Mi idea con esto es que vosotros os sentís, tratéis de sentir animaros, contentos, felices de estar aquí. Esa es mi intención, a ver si la cumplo. No sé si les ayuda o no mis palabras, pero esa era la idea. Ahora, también hay que... Es verdad que lo que ahora estamos haciendo es algo muy importante, y el hecho de que es tan importante, qué bien que lo que estoy haciendo, que no nos lleve a caer en el extremo del orgullo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en ello? Pues, es verdad que lo que estamos haciendo es muy, muy importante, es muy valioso, el hecho de estar aquí. ¿Qué? No, 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 no. realmente el hecho de estar aquí es muy importante pero hay un dicho tibetano que dice cuando se está en un lugar muy agradable se está en una pradera muy agradable o cuando se está muy contento y las condiciones son muy agradables entonces ¿qué se hace? pues se la pasa cantando, disfrutando porque está súper bien cuando tiene problemas por favor Lama, ayúdame por favor Gurupema, ayúdame por favor ayúdame cuando estamos bien se nos olvida y disfrutamos cuando estamos mal es cuando nos acordamos y dice que la verdad nuestra actitud nuestro comportamiento tendría que ser como cuando cuando se, voy a cambiar del ejemplo como cuando se aplana la masa de una pizza tiene que ser, no es hacer la masa y aplanarla y a veces nos queda gorda, a veces nos queda finita y otras veces gorda si vamos a hacer la masa y la vamos a extender nos tiene que quedar igual igual por todos lados igual de espesor y siempre que quede esa igualdad es decir que no solo a veces hacerlo cuando estamos mal y cuando estamos bien disfrutar sino que haya haya igualdad en nuestra actitud hacia las enseñanzas que haya igualdad tanto en las buenas como en las malas yo sé dice Gisela yo sé que vosotros tenéis muchas otras actividades a realizar tenéis una familia que cuidar que mantener etcétera pero en tres espacios de tiempo que también tenemos hay que ser cuidadosos en qué tipo de comportamiento en esos espacios de tiempo es cuando nos tenemos que recordar a nosotros qué tipo de comportamiento seguir qué tipo de actitud seguir cómo llevar nuestra vida y en ese entonces pues estamos tratando de que haya igualdad en cualquier momento de nuestra vida en ese interés hacia poner en práctica los consejos porque el hecho de que nosotros nos beneficiemos de lo que hacemos depende de cómo lo estamos haciendo depende únicamente de uno mismo si nosotros en las buenas y en las malas en las buenas ni nos acordamos y en las malas pues es cuando ya nos acordamos de hacerlo pues entonces aquí el que se está perjudicando es uno mismo cuando no hay ese cuando a veces sí cuando a veces no uno mismo se perjudica y bueno pues ahora sí ya vamos al texto y ya que se la nos ha dado la transmisión oral del principio del texto no 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 ¿No nos presentamos? You know, y no nos presentamos la naturaleza. Oh, mira. Oh, mira. Tien sonidos. Esfer, ¿vale? ¿Qué se está hablando de que la primera parte del texto ya lo vimos? Ahora vamos a entrar en la parte en la cual nos está hablando de cómo hacer uso. Dice así, cómo estas preciosas enseñanzas, cómo hacer uso, cómo reflexionar en estas preciosas enseñanzas. Entonces la primera parte nos está hablando pues del precioso renacimiento humano, de cómo esta vida no va a durar mucho tiempo, es decir, impermanencia y muerte. También nos habla de generar esa confianza en la ley de causa y efecto y ver las desventajas del samsara. Y aquí también lo que vimos es cómo debemos de reflexionar en ellos. ¿Cómo se debe de meditar? ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué fue lo que se mencionó? ¿Qué fue lo que se comentó? Cuando se lleva a cabo la meditación en la sesión, entonces tiene que tener un principio, el contenido en sí de lo que estamos reflexionando y la culminación, la conclusión. Ahora sí, vamos a utilizar las palabras precisas y exactas que utilizan en el texto. Dice, el principio de la sesión, la sesión en sí y la culminación de la sesión, el final de la sesión. Y si recuerdan, cuando hablamos del principio de la sesión, es cuando se mencionan los seis preliminares que fueron dados por el propio Lama Ser Limpa, que es la importancia de cumplir con ellos, el sentido que tiene el completarnos. Y de hecho, ahí dentro de las seis preliminares también está incluida la práctica de las siete ramas. Y de hecho, es fundamental, es importantísimo cuando nosotros vamos a contemplar, meditar, lo que sea. Es importantísimo estos puntos, aunque es verdad que solo se mencionan dos líneas, pero el hecho de que solo sean dos líneas que hablan de la necesidad de practicar los preliminares, no le quita importancia. No, 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 no. No, 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 no. Y hablando de manera general, cuando tocamos el tema de la sesión en sí, entonces se dijo, bueno, pues hay que ver cómo nuestra mente está como dominada por otro. Es decir, cómo nuestra mente está dominada por los engaños, cómo nuestra mente está siguiendo los engaños. Y cómo identificar, reconocer también cómo los engaños son la raíz del samsara. Reconocer que mientras estemos bajo su influencia, seguiremos dentro del samsara y significa que seguiremos experimentando una variedad de sufrimientos del samsara. Entonces, todo esto nos lleva a decir, bueno, ahora yo tengo que invocar al campo de méritos, invocar al maestro, al maestro raíz, a las deidades. Entonces, para decirles, por favor, concederme vuestras bendiciones para que yo pueda tener ese control de mi propia mente, viendo, por supuesto, todas las ventajas que involucra el poder controlar nuestra propia mente y todas las desventajas de dejar que nuestra mente sea afectada o controlada por los engaños. También aquí hablamos que lo que principalmente se está procurando cultivar es la meditación analítica. Esa es la que en ese momento es la que toma mayor importancia. Cuando nosotros, en la parte en la cual estamos, pues, haciendo súplicas para que el maestro, los budas, por favor, nos concedan sus bendiciones. Cuando hacemos esa súplica, estamos haciendo lo que se le llama una meditación de visualización. Mientras que cuando ya estamos pensando, bueno, esta actitud me va a beneficiar o me va a perjudicar. ¿Qué tipo de actitudes son las que me perjudican? ¿Cuáles son las que me benefician? ¿Qué causas hay que cultivar? ¿Cuáles no hay que cultivar? ¿Qué resultados traen una? ¿Qué resultados traen otra? Si puedo hacerlo, si puedo hacerlo, si no puedo hacerlo. Todo ese análisis, esa reflexión, eso es una meditación analítica. ¿Qué resultados traen otra? Es verdad que algunos maestros tibetanos llegaron a mencionar que no se debería cultivar demasiado la meditación analítica. Sin embargo, la Amazon Kappa lo que indica es que principalmente lo que tenemos que hacer es meditación analítica. Eso es lo que la Amazon Kappa nos dice, hay que hacer un análisis, hay que hacer una meditación analítica. Cuando nosotros estamos, lo que estamos estudiando, de ese proceso, de esos pasos que debemos de dar, de ese proceso, de ese camino que queremos seguir, ese estudio, ese análisis, eso es la meditación analítica. Entonces, hasta que no se llegue ya al punto de la calma mental, lo que principalmente se tiene que cultivar es la meditación analítica. Y de hecho, dice, es principalmente la meditación analítica porque es la que va a favorecer a la meditación y va a producir que esta meditación cada vez vaya progresando, vaya mejorando. Y cuando hacemos la meditación, lo que ayuda para que la meditación sea más estable, más firme, pues es la meditación unidireccional. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es un ejemplo de manera muy abreviada de cuando, supongamos, hacemos la meditación en el precioso renacimiento humano. Ahora utilizamos el tema precioso renacimiento humano, pero se puede aplicar a cualquier otro tema de análisis. Y el proceso sería, en general, sería así. Si, por ejemplo, el tema va a ser el precioso renacimiento humano, pues entonces primero llevamos a cabo las prácticas preliminares, invocamos al campo de mérito. El campo de mérito se absorbe en nosotros, se puede absorber en nosotros y podemos visualizar sobre nuestra coronilla al maestro raíz. O también no necesariamente se tiene que disolver, puedes imaginar ese campo de méritos. Y ante todos ellos les hace súplicas para que te concedan sus bendiciones, para que tú puedas darte cuenta de la importancia, si ahora el tema es precioso renacimiento humano, la importancia de esta preciosa vida humana. Y empezar a reflexionar ahí, bueno, pues que si nosotros, desde tiempo sin principio, estamos experimentando continuamente sufrimiento, es porque hasta ahora, ese precioso renacimiento humano, hasta ahora no lo he utilizado. No he hecho uso de él, y por eso continuamente sigo experimentando sufrimiento. Entonces me doy cuenta de que como no lo he utilizado, estoy bajo ese sufrimiento, pues ahora lo que me toca es hacer uso de este precioso renacimiento humano, utilizar su potencial, utilizar su inteligencia para ir creando aquellas causas y condiciones que me van a traer el resultado que busco. Ahora es mi oportunidad, y entonces pues puedes imaginar que al darte cuenta de ello, pues imaginas que de ese campo de méritos o del maestro raíz, desciende néctar, rayos de luz o néctar que desciende hacia ti, te bendice para que tú tengas la certeza de que tengo que hacer buen uso de este precioso renacimiento humano, lo cual significa dejar atrás aquellas emociones negativas, dejar atrás ese comportamiento que no va de acuerdo a ese camino espiritual, y ir cultivando todo aquello que es propicio, todo aquello que me va a beneficiar. Gracias. 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 cuestionarse, entonces por el precioso renacimiento humano, porque no lo he usado, es por eso la causa principal de todo el sufrimiento, no. Hay muchas otras causas y condiciones que están presentes que están dando lugar a la experiencia continua del sufrimiento, pero cuando tú estás meditando y el tema es precioso renacimiento humano y lo enfocas a que como no he utilizado este precioso renacimiento humano, por eso estoy experimentando sufrimiento, tanto sufrimiento, lo que estás haciendo es darle más fuerza, es mucho más fuerza a ese análisis, a esa determinación de si ahora tengo que hacer uso de ese precioso renacimiento humano, entonces sería, este sería en general pues esos pasos, si el tema que se está usando es el precioso renacimiento humano, pues enfocarlo de esa dirección para que surja en nosotros esa determinación, esa decisión de hacer uso del precioso renacimiento humano, bueno, más o menos sería ese proceso, nosotros como todavía no tenemos esa experiencia, pues por eso nada más podemos orientarnos, como podría ser. Entonces, el primer tema es reflexiona, bueno, estamos en el tema del precioso renacimiento renacimiento humano, y lo primero sería, pues ver como a este, se le llama precioso renacimiento humano, aquel que tiene las libertades y dones, aquel que tiene las ocho libertades y los 10 dones. La pregunta es, ¿no? un grupo de personas que se han jugado en el mundo. Se han jugado, los que se han jugado en el mundo. Los que se han jugado, los que tienen un lugar y se han jugado. Los que se han jugado, los que no han jugado, los que están jugando. Y bueno, cuando habla de las libertades, se refiere a aquellos estados desafortunados en los cuales no estamos, de los cuales somos libres de, nos da esa libertad de no estar ahí. Somos libres de esos lugares desafortunados. Y entonces se cita una estrofa de la carta a un amigo que dice Renacer sosteniendo visiones erróneas o como animal o como preta o como ser infernal o el hecho de renacer en un lugar donde las palabras del Buda ya no están presentes como bárbaro en una región remota, como estúpido o como aturdido con los sentidos imperfectos. Y dice, o también vivir como tener una vida de Dios. Estos son los ocho estados en los cuales nosotros no nos encontramos. Somos libres de ello. Y entonces tenemos la libertad de no estar en esos estados. Tenemos una oportunidad de estar libres de ello. Y por esa razón tenemos que poner todo nuestro esfuerzo por hacer uso de estas oportunidades que hemos obtenido. Y también habla de, son ocho libertades que se clasifican en, dice, son ocho libertades que se pueden agrupar en dos. Primero serían un grupo de cuatro libertades en los cuales son como humano las condiciones de las cuales está libre. Y como no humano, de cuatro estados de los cuales está libre. El mundo, ¿nos puedes mencionar las ocho libertades? Pues recuerdo, creo que solo una. Pues una, que te acuerdes. Haber nacido, bueno, tener un cuerpo humano, haber nacido, muy bien, haber nacido en un país sin guerra o sin conflictos. Voy mal, ¿no? Sí, equivocado está. Son muy fáciles. Y es bueno que los tengan presente. Bueno, es importante que lo tengamos presente porque de hecho es súper importante el meditar, reflexionar en el valioso renacimiento que tenemos, en el precioso renacimiento humano. Entonces, ¿cómo podemos valorar el valor que tiene esta vida humana, este precioso renacimiento humano? Entonces, primero están, pues, que somos libres. Al renacer como humanos, estamos libres de renacimientos como ser infernal, como preta, como animal y como dioses de larga vida. Os voy a explicar lo de los dioses de larga vida. Cuando uno renace en esos reinos superiores de forma y sin forma, en donde pasas en esos cuatro estados de concentración, es decir, desde la entrada a ese estado de concentración, vas pasando al cuarto y luego a los siguientes cuatro, hasta que es un proceso súper largo, donde pasa muchísimo tiempo, hasta que llegas a lo que se le llama la cima del samsara. Ya cuando llegas a la cima del samsara, ya no hay nada más. Entonces vuelves otra vez a caer, vuelves hacia abajo. Pero todo ese tiempo tan largo por el cual pasaste, por los diferentes estados de concentración de esos reinos, nunca se te ocurrió contemplar el Dharma. No tenías esa capacidad de concentración. Estabas enfocado en un solo punto y se perdió todo ese tiempo. Por eso es también desafortunado que todo ese tiempo nunca se han contemplado las enseñanzas. Y bueno, por supuesto que ya está muy claro la fortuna que tenemos de no renacer ni como animal, ni como preta, ni como ser infernal. Ahora, renaciendo como humanos, estamos libres de ciertas condiciones, que es el primero de ellos, visiones erróneas. Porque hay seres humanos que, vale, son humanos, pero tienen visiones erróneas. Es decir, no tienen ninguna creencia religiosa, o no creen en las tres joyas, ni en la necesidad de prestar atención a la ley de causa y efecto, etc. Eso también es un estado desafortunado del cual somos libres. Cuando habla de que estar, haber nacido o estar en un lugar donde la palabra del Buda no está presente, se refiere a que, vale, puedes haber renacido como humano, pero no tienes la oportunidad de estudiar las enseñanzas. No hay, no hay, las enseñanzas del Buda no están, y no hay nadie que te lo pueda explicar, no hay ninguna oportunidad por ti en la cual puedas estudiar esas enseñanzas. Tienes una vida humana, pero no es un precioso renacimiento humano, porque no tienes la oportunidad de recibir esas enseñanzas, de escuchar esas enseñanzas, y por lo tanto, es una vida humana, pero no es un precioso renacimiento humano. Cuando hablan de... Cuando hablan de... Luego, cuando nos hablan de renacer como un bárbaro en una tierra remota, ¿A qué se refiere? Pues está hablando de lugares donde es imposible las enseñanzas del Buda, donde no es posible ni recibirlas ni ponerlas en práctica. Y cuando dice de estúpido, se refiere a que no tiene conocimiento, alguien que... Una persona que no sabe habrá renacido como humano, pero no tiene conocimiento, y puede llegar incluso a pensar que un tomate tiene vida, o que es un ser vivo, perdón, que es un ser vivo, o tener ideas completamente confundidas. Y por último, una persona pues que renace con sus sentidos imperfectos, una persona que tiene alguna deficiencia mental, pues será persona, es un renacimiento humano, pero desafortunadamente no es un precioso renacimiento humano. Y lo que nos está diciendo en esa estrofa, también nos decía pues que de alguna manera pues ver esas circunstancias, esos lugares desafortunados, que nosotros no nacimos ahí, o que no nacimos así, y estamos libres de esas condiciones desafortunadas, libres de esos renacimientos desafortunados, somos libres de ello. Por lo tanto, tenemos las condiciones propicias para trabajar en relación a las enseñanzas. Tengo una oportunidad maravillosa, tengo las condiciones para poder practicar las enseñanzas. Entonces, es como animarse uno mismo, decir, tengo que hacer uso de esa oportunidad. Que es muy raro de que suceda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Luego, en cuanto a los dones, pues los dones también son diez dones y se van a dividir en dos grupos. Los referentes a esos dones personales y los dones en cuanto a las circunstancias. En cuanto a esos dones personales, bueno, pues renacer como humano en una tierra central. El hecho de renacer en una tierra central se explica así. En Bodgaya, donde el Buda alcanzó la iluminación, no sé cuántos metros a partir de ahí. Pero Bodgaya se le reconoce como la tierra central. Y lo que abarca esa tierra central, pues ya exactamente no lo podría explicar. Pero sí sé que, por ejemplo, el Tíbet está dentro de esa zona central, de esa área central. También se dice con país central o lugar central, también se le habla aquel donde existen, donde están presentes o hay personas que todavía poseen los votos de ordenación de monje o monja, de Gelon o de Geloman. Donde existan personas que posean estos votos, también se les puede llamar país central o lugar central. Y también, pues, no sostener visiones erróneas. En las que visiones extremas, en las que, por ejemplo, se diga la ley del karma es imposible, no existe, el negarla, negar ella. Y luego también otro de los dones personales es el tener, haber nacido con nuestros sentidos perfectos, con nuestros medios, un renacimiento con los sentidos perfectos. Cuando nos habla de tener fe, se refiere a las tres cestas. Cuando nosotros tenemos fe en las tres cestas, es también parte de esos dones personales. Así que ya hemos hecho los dones que corresponden al aspecto personal. Y ahora vamos a los circunstanciales. Pues el primero de ellos, pues que el Buda apareció en este mundo. Que dio enseñanzas. En España el Buda apareció. Este es para ángel. Como tiene los ojitos cerraditos. Pues entonces significa que uno de los dones no los tenemos. Tenemos todos, lo que pasa es que no lo sabemos. Aunque, por ejemplo, también se cumple cuando dice el Buda apareció en ese lugar, en ese mundo, también se cumple cuando seres tan extraordinarios como su santidad el Dalai Lama sigue presente, o otros Lamas extraordinarios, seres muy especiales están presentes, pues también está cumpliendo con este punto. Es un lugar donde existe el Buda o donde apareció el Buda. Y también el punto número dos se cumple porque dio enseñanzas. A lo mejor no hemos recibido las enseñanzas directamente del propio Buda, pero sí, esas enseñanzas las recibimos de maestros santos. Y luego, el siguiente punto es que están presentes las enseñanzas. Siguen vigentes las enseñanzas. ¿Y qué es lo que nos demuestra que las enseñanzas siguen vigentes? O también un lugar donde están las enseñanzas. De Chava. De Chava Ane Yona. De Don Ba Lenken Yoreza. De Don Ba Lenken Yoreza. Sí, pues se refiere a aquellos lugares donde existen personas ordenadas, donde existe el Gelon, la Geloma, el Getsu, la Getsuma. Entonces, lugares donde están presentes se vuelve un lugar donde están vigentes las enseñanzas, un lugar donde existen las enseñanzas. Es verdad que Geloma no hay. Y es que, bueno, para poderlo entender, hay que remontarnos desde... Y está explicado, dice que será todo eso, está explicado en uno de los textos que tenemos en el altar, en donde la ordenación de Geloma no se dio en el Tíbet. Entonces, como no se dio en el Tíbet, pues por eso hasta la fecha no está presente la ordenación de Geloma. Y el significado de ello, el sentido de ello está plasmado en los textos. Entonces, por eso, si desde el principio nosotros estamos recibiendo lo que se dio en el Tíbet, si en el Tíbet no se dio, pues por eso ahora nosotros no lo tenemos. Y el siguiente punto, pues que existen seguidores. Existen personas que están poniendo en práctica estas enseñanzas, que también se puede aplicar, pues todos aquellos Geloms, personas ordenadas que están poniendo también en práctica esas enseñanzas, y todos aquellos que están poniendo en práctica las enseñanzas. Y bueno, y pues claro, para que estas enseñanzas puedan perdurar y se puedan continuar y se puedan practicar, esa es la parte esencial, para que se puedan poner en práctica, pues hace falta que se estén presentes ciertas condiciones. Y el hecho de que haya personas movidas por su compasión, movidas por el deseo de que estas enseñanzas, pues continúen, que estas enseñanzas tengan las condiciones propicias para dar, son los benefactores. Entonces los benefactores, que son los que están ayudando a que estas enseñanzas puedan ponerse en práctica, tengan las condiciones para que puedan practicarse, eso es otro de los dones. Y dice que en nuestra actualidad, pues todos aquellos benefactores, todas aquellas personas que están ayudando a los centros, y como por ejemplo todos los socios, forman parte, es decir, aquellas personas que están colaborando para que puedan darse las condiciones en que estas enseñanzas puedan continuar, se puedan practicar, pues gracias a ellos se está cumpliendo otro de los dones. Eso creo yo, ¿eh? Dice que se la aplicándolo un poco a nuestra actualidad. Porque cuando hablamos de aquellos que movidos por su gran compasión están colaborando para que existan las enseñanzas, en tiempos antiguos el ejemplo que se daba era, pues por ejemplo, si una persona decidía ya de por vida retirarse y dedicarse únicamente a la práctica espiritual y dejar atrás toda vida cotidiana, pues había personas que apoyándolo, pues le ofrecían todo lo que necesitara, alimento, vestido, lo que pudieran necesitar. Entonces eso mismo, pues aplicándolo a nuestra actualidad, el hecho de que podamos tener unas condiciones que nos ayude a poder continuar con las enseñanzas, a poderlas practicar, pues también son los benefactores. Sí, 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 sí. No, no. Y bueno, pues continuando con este texto, dice, por lo tanto es muy importante el estar pensando en ello una y otra vez, pensar en estos dones, estas condiciones únicas que se nos están presentando en esta vida y cómo es la base, estas condiciones, esta oportunidad, la base que nos va a llevar a obtener pues este bienestar definitivo, ese bienestar último y es que incluso podamos volver a tener unas buenas condiciones de vida con un precioso renacimiento humano. Dentro de los tres continentes, renacer en este continente con esta vida humana que se le llama el continente sur, pues es lo que nos está dando, gracias a renacer en este continente, nos está dando todas estas oportunidades, estas condiciones y estas condiciones, estos dones y estas libertades que hemos estado hablando, estas oportunidades que se nos presentan en esta vida son alabadas tanto en los sutras como en los tantras. Incluso también el gran maestro, el gran erudito Ashwagosha dijo, cuando tú tienes una vida humana, cuando tú tienes este potencial, tú puedes ir más allá del samsara, es como la semilla, la causa que te puede llevar más allá del samsara, te puede llevar incluso todavía más, te puede llevar incluso al estado de la iluminación, de la completa iluminación. Y por lo tanto, este precioso renacimiento humano es tan valioso, más valioso incluso que una joya que concede los deseos, porque va a cumplir el deseo más inimaginable, que es alcanzar el estado perfecto, el estado completo, la iluminación total. Entonces, alguien que tiene estas cualidades, alguien que tiene este potencial, alguien que tiene todas estas circunstancias y no las utilice, ¿qué desperdicia? Y también aquí en él se mencionan unas estrofas del Bodhisattva Charyavatara, que de hecho nosotros, bueno, Geshe-la ya dio la transmisión oral del Bodhisattva Charyavatara y su explicación correspondiente, pero las estrofas que están ahí no las va a leer todas que menciona en el texto, pero sí algunas de ellas. Estas estrofas que se mencionan es con la finalidad de ayudar a nuestra mente a valorar lo que tenemos, a reconocer la importancia que tienes, como puntos que nos ayudan a valorarlo, a reconocerlo. Dice el Bodhisattva Charyavatara, si nosotros, habiendo encontrado estas oportunidades, estos dones, estas libertades, no se utiliza, que si nosotros todas estas condiciones tan favorables, nosotros utilizarlas para hacer algo virtuoso, para hacer algo maravilloso, no las utilizamos, pues no es más que una gran decepción, un gran desperdicio, una gran pérdida. Bueno, Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 en esa búsqueda de ir buscando material para vender, imaginen que llega a un lugar, a una isla, en el ejemplo lo ponen claro, a una isla donde está repleta de joyas preciosas y él se dedica a venderlas y ha llegado a ese lugar y entonces está admirándolas, admirándolas, pero se regresa a casa con las manos vacías. ¡Qué tontería! Si él se dedica a venderlas, llegó al lugar preciso donde están y no coger ni una, irse con las manos vacías, ¡qué tontería! Entonces Geshe-la, hablando del precioso renacimiento humano, dio esta analogía y entonces una persona de las que estaba ahí presente dijo, bueno, en mi país hay muchas piedras preciosas, material precioso y si siguen lo que está diciendo usted, pues entonces por eso nos están robando nuestras piedras preciosas, nuestros objetos valiosos, no los están robando, claro, porque están aprovechando. Entonces, obviamente, esa persona no había entendido muy bien la analogía, que no era cosa de ir, llegar a un lugar y robarlo, sino de cómo tener una oportunidad tan maravillosa y no utilizarla. Ah, perdón, fue en Alicante. ¡Haitu! ¡Haitu! ¡Fue Haitu! ¡Haitu! ¡Haitu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No utilizar, no coger ninguna joya, ninguna gema de ese lugar que por sus méritos también encontró, pues es un desperdicio. Y claro, en Alicante, pues lo estaba entendiendo esta chica, lo estaba entendiendo todo al revés, porque parecía que estaba ese lugar precioso y que venieran todos a robarles, a saquearlos. Entonces, de hecho, preguntaba, ¿está bien entonces llegar a un lugar donde hay materiales preciosos y robarlos? No había entendido. No había entendido. No había entendido. No había entendido. Y hay otras estrofas que también se mencionan del bodhisattva Cherevatara que dice, de en este, en este, el cuerpo, la vida humana que es como un, una barca que en la cual nosotros nos confiamos, en la cual nos puede, en la cual nos podemos subir y la podemos guiar. El cuerpo humano como si fuera una barca que nos puede guiar y llevar a liberarnos y salir de este río de sufrimiento. Y que esa barca, tener la suerte de encontrársela, es muy difícil que la volvamos a encontrar. Y en vez de, y por fin la encontramos, nos subimos a esa barca y quedarnos dormidos en ella y no haberla empujado un poquito para llevarnos más allá del río del sufrimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo en el trabajo en la que se va a hacer un poco más. También hay que tener un trabajo en la que se va a hacer y hacer algo. ¿Ale? Sí, en el trabajo. Un trabajo en el trabajo en el trabajo en la que se va a hacer un trabajo en el trabajo. En el trabajo en el trabajo de la familia se va a hacer algo en la que se va a hacer algo. ¿Pungo? Sí. 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 Y bueno, aquí se presentan otras analogías que también nos reflejan en utilizar el precioso renacimiento humano. Y una de ellas es de una persona, un señor que está ciego, que tiene esa incapacidad, y que él estaba por ahí andando y de repente cayó encima de un caballo salvaje, de un burro salvaje. Y entonces este animal, claro, siente que se le cae alguien encima, pues salió disparado, salió corriendo. Y el señor que estaba ciego se cogió muy fuerte de él y empezó a disfrutarlo. Y dijo en su cabeza, pensaba, es que ¿cuándo voy a poder tener otra vez la oportunidad de montar un animal como este y de disfrutar esa velocidad? Entonces, si no lo hago ahora, ¿cuándo otra vez en la vida se me presenta una oportunidad como esta? Y estaba feliz de la vida disfrutando. Y pues, ¿qué quiere decir? Que nosotros también, ¿cuándo otra vez vamos a tener la oportunidad de tener una vida humana con todas las condiciones como las que tenemos ahora? ¿Cuándo? Entonces, como ese señor, ¿cuándo otra vez se va a volver a montar un caballo salvaje, un burro salvaje? ¿Cuándo? Pues lo mismo, lo disfruta ahora que ya está encima. Pues igual nosotros, ¿cuándo lo vamos a tener? Pues ahora que lo tenemos, hay que hacer uso de ella. Y entonces, pues eso, imagínense. Esta persona ciega, esta persona que no va a volver en su vida a tener la oportunidad de subirse a un animal así y disfrutar de estarlo montando. Entonces, una vez que por un error, por un accidente, cae encima y lo está montando a una velocidad, pues ¿qué va a hacer esa persona? Disfrutar de ello y cogerse lo más que pueda para aprovechar al máximo esa oportunidad que cuando otra vez en la vida se le va a presentar. Igual, ¿cuándo otra vez en la vida se nos presenta el tener un precioso renacimiento humano? Por eso, ahora hay que disfrutar de ello. Este es uno de los ejemplos de Potowa, que se dice, Potowa tiene 28 analogías para explicar lo valioso del precioso renacimiento humano y lo importante de utilizar esa oportunidad. Y esta solo es una de esas analogías de Potowa. Y luego también hay otra analogía que también aparece en otros textos, que es muy popular y que está también traducida al castellano, en la que habla de aquel que come pescado. ¿De qué va la analogía? El que come pescado, que está al lado de un lago. Creo que está en un texto que tú mismo has trabajado. Es de un lugar donde, bueno, un lugar pues donde no... Él era de un lugar donde no había pescado. Entonces es un poco... Entonces, claro, era una persona pobre. Claro, en esos lugares pues para comer pescado uno tiene que pagar bastante. Y dice el ejemplo, pues es así, que era un señor que venía de un señor de pocos recursos, que venía de un lugar pues donde no se comía pescado pues porque está muy lejano ese lugar y pues porque también pues para comer, disfrutar del pescado pues era escaro. Entonces, por circunstancias de la vida resulta que él llega a una ciudad más grande, llega y le ofrecen de comida, pues le dan pescado. Y entonces él se lo comió con un gusto, con una alegría porque dice, wow, de estos nunca como. Entonces se lo comió. Pero claro, tampoco estaba acostumbrado a comer el pescado y probablemente tendría mucho aceite y la falta de costumbre que él se lo comió y le gustó muchísimo. Pero claro, todo el aceite, la falta de costumbre para su cuerpo del pescado sintió también que ya estaba a punto de vomitar. Y entonces se coge la bufana y se la ata. De una comida tan buena como esta, no se me escapa, no me va a salir. Es otra analogía para decir, algo que tenemos tan valioso, que tan difícil de poder encontrar, no se nos puede ir. Es para que no desperdiciemos esta oportunidad, que no se nos escape esta vida humana sin utilizarla. Entonces, para sacar provecho de este precioso renacimiento humano, vamos a disfrutar de un té y unas galletitas. « recording de Naj symbiosis, Esse broma son un mito y unas galletas detrás de No, 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 no. Gracias. Gracias.